En fin, vamos a comenzar con este evento del archivo del coleccionista, el cual pues casi siempre me hace gastar como 2 millones, lo malo es que este malito ya me había tocado, yo hubiera preferido otro, todo el mundo, bueno este es el mejor que podría haber dado, si me hace raro que den el de tier 4, casi siempre o dan uno que casi nadie ocupa, pero que raro que dieron este, yo creo que para que la gente lo suba a tier 4, no muchos lo subieron y la verdad es que si es bueno porque Mi Thor es el mejor tier 4 que hay, porque es muy versátil, pero como sufre para llegar a los 6 millones y poder sacar todos los premios, con estarlo sería mucho más fácil, así que si dan ganas de subirlo, pero hubiera preferido que me tocara el de Rocket o el de Groot, a lo mejor me hubiera servido un poquito más, pero bueno. Lo peor es que me toque de 6 estrellas, imagina, bueno de 5, no me acuerdo a ustedes cuantas veces les ha tocado de 5, a mi creo que me tocó la de la anciana en 5, y no sé que más, por cierto los de Netmarble yo no sé que onda se traen con los derechos, Pero según yo, alguien sabe, ahí que me lo dejen en los comentarios, que paso con los derechos de este juego, que según ya eran de Sony y no sé que tantas cosas, y me sorprende como le están echando mucha promoción a la película, Se supone que ya no era de Marvel, y ya ven que hasta van a sacar un montón de uniformes, hasta personaje nuevo y toda la cosa, cuando se supone que había un de papaya con los derechos de... O a lo mejor nada más es con Spider-Man, y no es con todos los demás, o quién sabe, pero es un relajo esto. Bueno, me acabo de gastar también no sé cuántos millones. Según iba a mejorar yo todos mis Uros, y si los mejore, casi llegaba a los 2.000, y otra vez estoy en 1.938. Todas mis videos ya las estoy, para el nuevo personaje las estoy guardando, aunque a lo mejor es Premium, esperemos que no. Igual a mí el juego así me gusta, como está, por lo menos me permite subir todo, porque antes era un Premium cada mes, y no me permite ser a gastar demasiado, y pues como que no. Gastar demasiado, no. Y así pues nada más compras el puro uniforme, pero bueno, si vienen personajes nuevos, aunque se suban con videos normales, no hay problema, ya cuando no se pueden subir todos, es ahí el problemita. Iba a subir al Tier 4 al Adam Warlock, pero vi que no era muy muy bueno en el nuevo modo, lo mata muy fácil, nada más es bueno para duelo, y siempre y cuando tú ataques, porque si tú defiendes con él, te meten un Destructor y adiós. Entonces dije, nada, voy a subir a Star-Lord, pero después dije, no, me falta Black Ball. También quería el Carnoso, que ese sí es bueno, pero Black Ball le tenía ganas, y ya lo subí a Tier 4. Le digo que no me gusta mucho, le falta como un CTP poderoso, con ira normal, sí está bien, pero no me sorprende. Y a ver, las arañas, espero que sean velocistas para que no sirvan. Si una araña me la cambian de clase, ahí va a estar el problema. Bueno, combatiente también me da igual, no quiero subirlas, pero esperemos que la deje en velocistas el Tier 4. Porque si no me voy a arrepentir de haber subido, no, es que no me voy a arrepentir. Yo quería tener ese top, y ya saben que los top, siempre me gusta subirlos. Creo que ya tengo todos los top. Podría ser top el Adam Warlock, pero yo creo que es bueno, no hace más que sea top. Inclusive yo creo que... A ver cuánto dura. Pero bueno, para duelo sí te facilita mucho en duelo, únicamente. Y en fin. Sí me salió caro el mure Black Ball, me costó 6 mil. Yo esperaba que me costara como que sea 5 mil, o 5 mil 500 máximo. Y me costó 6 mil. Puro de los papeles con esto. Bueno, la verdad es que no quiero que me toque el de 5, pero bueno, si me toca, pues... Ni siquiera sé si se lo pondría. No, ya creo que sí se lo pongo si me toca el de 5. Pero bueno, el de 4... Inclusive no sé si ponerle el de 4 si consigue su clase. Porque ya tengo uno, pero no me acuerdo si me consiguió o no. Pero bueno, la ventaja de este evento es que... Por lo menos sí te puede tocar el de 5. Y la desventaja es que nada más dura un día. Así que sí. Si se te olvida... F. Ayer se me olvidó, por ejemplo... Bueno, no se me olvidó, pero... Casi se me olvida... Reclamar toda la energía del evento. Que ganamos, por cierto. Ganamos la magia. Reclamé toda la energía que tenía ahí guardada. Y no inventes. Eran 700 de energía. Habría hasta una brecha mítica. Y no me la acabé. Bueno, al final de cuentas tuve que gastar a lo... Ahí lo que encontré. Era demasiada energía ya acumulada. Pero bueno. En fin. Ya ni chequé cuánto lo tenía al inicio. Pero... Por lo general son como 2 millones y se consiguen fácil. En automático son 2 milloncitos. ¿Cuánto me faltan? Bueno, ya está. Se acabó la... Esa cosilla. Ojalá dieran más Urus. Bueno, sí están dando... Ya llevo la tercera parte. Y creo que me hacen falta... ¿Cuánto me hace falta, por cierto? A ver, nada más 1 creo, ¿no? El de... El de 12, ¿no? Por cierto, no sé por qué el juego no se actualiza. ¿Por qué son tan codos? O sea, ¿cómo es posible que todavía dan 12 y 8? ¿Cuándo ya deben de dar mínimo 10 veces más? O como el regalo que dieron según aniversario de Tier 4. Y ni siquiera te dan ni... Aunque se te hubieran dado unas 300 ya de... De carbonadium. Te dan creo que 20, no sé cuánto te dieron. Eso no sirve ni... Es más, ni siquiera te sirve ni 300. Porque eso lo consigues en 2 días. O sea, si eran aniversarios del Tier 4. Era para que te hubieran dado por lo menos lo de una semana. Lo de un mes, pues ya no. Pero una semana... Hubiera estado bien. Estamos hablando de 150. Por 7. Mínimo, ¿eh? Porque se supone que era aniversario. Entonces eran por lo menos 1000. 1000 de carbonadium. Que te habían que haber regalado. Y dan 20. Ni siquiera se pasaron de lanza. Pero bueno. No sé. Ya saben que todos los viciosos que están en el directo. Casi me dan cupones. Como me dan muchos cupones. Y por lo general... ¿Hago directo sorpresas? No sé. Diltier 4. ¿Ginaldo? ¿Ya sacaron su artefacto? No me acuerdo cuántos me quedan. Pero creo que... Ya dimos varios cuponcillos. El Tier 4 de Miles. Yo solamente quiero que... No lo... No lo ponga en otra clase. Para que... Sea esquipeable. La ventaja pues es que... Es un velocista que no se va a ocupar mucho. Bueno, ya llevo 3. Me hace falta únicamente 1. 1 de 2. No me acuerdo cuándo me lo dieron bien rápido. No me acuerdo. Pero bueno. A ver a mí como me toca. Digo que ya me había tocado uno. Pero no... No lo quiero cambiar. Me da igual que me toque medio feo. La ventaja de este evento es que por 2 millones... Sí dan ahí 2, 3. Cosas interesantes. Sobre todo los Urus. A ver si puedo mejorar y sacar otro ahorita. Ah, pero van a sacar Viola. No, yo creo que sí voy a mejorar. Voy a gastarme ahorita otros 30 millones más. Ya me gasté como... 80 millones. En mejorar los Urus. No me acuerdo qué más. Ah, pues también en subir a nivel 80 también me gasté varios millones. Pero bueno. Changos. ¿Ya está el mensaje que estaba esperando? No. Se trago esto, creo. En el Discord. Pero bueno, en fin. ¿Qué onda? Ahora sí se trago mucho, ¿no? Ya está. Miren, ya me acabé. Todas las piedras Nord. Bueno, si estamos así. La ventaja es que me den el de 5, ¿eh? O sea, el juego no me quiere dar la otra. No creo que me den el de 5. Ya me lo hubieran dado. Pero está raro que ya se agotó hasta... Tres cosas, ¿eh? Bueno, en fin. Lo invertiría para no tener que trabajar nunca más. Ahorita que están los ETs muy altos. Está súper bien. En el caso de no trabajar y poder disfrutar. Para hacer lo que te guste, ¿no? Oigan, ¿qué onda? Que ya se acabó todo. No me toca. Bueno, eso me gusta porque a lo mejor me dan el de 5. No, Efe. Casi me daban el de 5, ¿eh? No estuvo tan mal. 48 cajitas. Bueno, más o menos. Vamos a equiparlo. Miren, están dando el de Star. El de Star Lord y el de Gamora. De veterano. Y el otro de Adam Warlock. A ver, vamos a ver qué me tocó. Si no me recuerdo. Este cuate es orden. Y tengo justicia. Y me tocó. No sé por qué tienes que reclamarlo. Se pasan de lanza, ¿eh? Bueno, tengo varias videos y todavía ni juego Tierra de Sombra. Crueldad. Bueno, está bien. Crueldad está excelente porque así me sirve para mejorar otro. Es más, puedo mejorar, creo que... Algún top. Está en orden, ¿eh? ¿Es stop el torito? Justicia. Bueno, Efe. Se intentó, se intentó. Vamos a gastar oro aquí. Urus. Esto luego también es muy buena idea para... Para bios. Pero bueno. Depende de tu suerte. Mira, por ejemplo. Ahorita voy a... Me gasté 250. Y vea cuántos millones me voy a gastar. Estamos hablando de que tengo 1936. ¿Tengo 36? A lo mejor hasta... Me acabo como 30, ¿eh? Mira. Me salió barato. Aquí fueron nada más. Sí, me gasté creo que como 30, ¿eh? Son como 10 millones por... Mira, aquí otros 3 más. Yo creo que ahorita no creo que me gaste tanto. Yo creo que me gasto ahorita como 10. Pero ayer... Sí me gasté como 30, ¿eh? Me he dado esos 3 millones más. A ver si me toca una, aunque sea, ¿eh? Bueno, ya llevo 10 millones. Híjoles, no juegues, ¿no? Sí son como 20 millones por... Sí, son 20 millones por bendición, ¿eh? Sí, estamos hablando de 20 millones por bendición. Sí, más o menos me gasté como 20 millones. Y no más para eso, miren. Para que me tocara el DPG. Pudrete, mugre, juego. O sea, cualquier bendición me servía menos esa. Bueno, esa sí me gusta. Sí, en promedio son como 10 millones por bendición. Sí tiene suerte. Si no tiene suerte, son 20 millones por bendición, ¿eh? Tuve suerte que me tocaron dos. Lo general nada más toca una. Pero sí son 10 millones por bendición, ¿eh? Y eso con suerte. Bueno, la verdad es que... ¡No manches! ¿Es en serio? ¿2 DPG? Se las voy a poner. No creo que hasta ya el Adam Wardle ya las tiene. Es que esas más es como las odio. De por sí casi es raro que le toquen 3. Y me tocan 2 de... Ah, qué porquería. A ver si tengo suerte. ¿Me toco una más? Vamos, dame una más. Aunque sea DPG ya me da igual. Pero quiero una más. DPG. Vamos. Una más DPG. Miércoles. Pues, ¿para qué quiero las DPG? DPG. 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 Y DPG. No, es que ya tiene esta cosa. Y también este cuate. DPG. A ver, el bunis bunis. DPG. DPG. Eh. Que no manchen con sus vidas, eh.